Amorcito corazón No quiero ser, no sé, que eres contigo Prefiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso borreón Amorcito corazón No quiero ser, no sé, que eres contigo Amor Amorcito corazón No quiero ser, que eres contigo Compañeros en el bien y el mal Y los años nos podrán pesar Amorcito corazón Será mi amor Amor Amor